Hola, buenos días. Vamos a hacer un transportín para Agapornin. Las medidas son 10 de alto, 12 de ancho y 14 de largo. Hemos reciclado tablas de sumier, palos de polo y un panel CMD. Vamos a necesitar cola, metro, lápiz, sargentos, lejillas recicladas y escuadras y una sierra. Ya está. Eso es lo que vamos a necesitar.